Bueno, vale, estoy ya. Bueno, vale, 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 vale. Bueno, vale, vale, vale. Bueno, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 Isabel. muéstrame lo que tienes amigo como en el Spokane en el Spokane? esa mierda torneo falso esa esos son para activarlos ahorita esos son para verlos ahí activarlos? esos son para legadores de adorno ufff mira esa terpesta no salió viste sodomizado